Oaxaca, México Oaxaca, México Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad Hoy es una realidad Se abren los telones Para recibir a un exponente El romanticismo que llegó para conquistar tu corazón A Yotesco de Aldama, Cimatlán, Oaxaca, México Lo vio nacer Y hoy llega para ti Para conquistar tu corazón Ya está aquí Ya está aquí Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez Pasarita engañadora No supo nunca que yo quería hacerla feliz Máximo Rodríguez No supo mucho por su amor Máximo Rodríguez El romanticismo que llegó para conquistar tu corazón Perdóname Por todo lo que te sufrí Prepárate para vibrar con su música Queda como quiero compadezca mi pena Queda con ustedes Máximo Rodríguez El de Ayoguesco, Oaxaca Para seres actos Bienvenidos Iniciamos Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez Máximo Rodríguez